Y aquí estamos en el parque de la velocidad de Villahuay para comenzar a desandar ya en la continuidad de una nueva final. Ahora, ahora hay vuelta previa, vuelta previa, vuelta previa en el parque de la velocidad. Vamos presentando con un especial ordenamiento. En Gualeguaychú, Aromas de la Vida, un espacio que inspira y decora con los cinco sentidos. Difusores de varillas, aceites aromáticos, perfumes textiles, línea premium en envases de vidrio. Un producto de Art y Dec, diseñado y fabricado artesanalmente. Probalos, buscanos en Instagram como aromas-bajo de la vida. Envíos a todo el país. Gracias, gracias, gracias a todos nuestros auspiciantes. Vamos presentando grisas de partida. Cuando están todos en giro previo, Tiago Cofí, larga desde delante. Segundo, larga Ezequiel Sánchez. Tercero, Tiago Arce. Cuarto, larga Ayrton Pérez. Crin, quinto, largará Nahuel Núñez. Sexto, larga Jeremías Caffa. Séptimo, Ayrton Bernay. Octavo, Tomás Arosio. Noveno, largará Valentín Cofí. Décimo, lo hace Valentino Beade. Seguimos repasando la grisas de partida. Cajón número 11 para Damián Clepe. Décimo, segundo, Laura Agustín Gaviut. Décimo, tercero, Juan Bautista Facioli. Décimo, cuarto, Julio Velásquez. Décimo, quinto, larga Mateo Lang. Décimo, sexto, Benjamín Escuaglia. Décimo, séptimo, Mateo Sánchez. Décimo, octavo, Lucas Passerini. Cajón 19 de partida para Juan Pablo Leonardelli. Cajón número 20 para Camila Cecchini. Completamos la grisas de partida. 21, ahora acá Bautista Miller-Sick, 22. Marcos Melchori, 23. Jair Manzanares, 24. Ignacio Sack, 25. Va a largar Leonardo Bonino, 26. Lo hace Luciano López, 27. Lautaro Duarte, 28. Larga Juan Manuel Laplacete. Cajón número 29 de partida para Valentín Bauer. Los 29 protagonistas en giro previo. Javier, pasando por tu sector. Van pasando marcha lenta y la atenta mirada. Tengo un pedosísimo público de Villaguay de la región. Que se da cita a este espectáculo tremendo del cártel enterriano. La Baja Meloza en pista para una final. Bien, vos lo decías, Santi. Valentín Bauer en el fondo va cerrando el bote. Intentando que el fin de semana no sea tan de nalgas. Tan cuesta arriba para Bauer, pensando en el campeonato. Y la otra cara de la moneda. El enteado Cofí que larga primero. El hombre con el karting rojo número 9. A encarar estos metros, pero atrás. Tiene un montón de protagonistas que le van a dar peleas. Bienvenidos a la acción. Bienvenidos al karting enterriano. Somos equipo Bandera Verde. Siempre junto al solar enterriano. Van llegando todos a la recta principal interminable. Columnas de protagonistas y van para esta final. Va llegando el puntero del campeonato. Tiago Cofí que quiere decir la diferencia. Lo hace Lice Sánchez también. Tiago Barça. El Tomperen. Nahuel Núñez. Todos ya están en sus cajones. Se va a alargar en cualquier momento, Santi. Semáforo en rojo encendido que va a pasar a verde. Va y viene, va y viene el acelerador. Se acomodan los del fondo. Está todo listo. Tiembla el pavimento. Verde, 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 verde. Rápidamente se cerró Sánchez detrás de Cofí. Inicio de la carrera de la 150A. Aquí en el parque de la velocidad de Villaguay. La final más numerosa en esta tarde. Con 29 protagonistas que han sido de la partida. Ya transitan el interno por primera vez. Lindo inicio prolijito por ahora. Interminable columna de la 150A. Junior A en este caso con Tiago Cofí. Que está mandando por ahora adelante. En los primeros metros rumbo al descenso. Tecuchiván. En trompo retrasado. Maquina número 32. Mientras tanto ya Javier Bucci los recibe por primera vez. Por suerte pasaron todos por la curva 4. La alcantarilla. Esa que da tanto miedo cuando hay tantos karting en pista. Todo prolijo gana. Tiago Cofí segundo. Ese Sánchez. Y atrás de la jauría. Viene para decirle dale, dale, dale. Para darse. Tiago Arce. Pero va indicando eso. También hay en Tolfé y compañía. Pasan todos entre los dos partidos. Primeros metros de carrera. Gana Cofí. Gana Cofí. Es hermoso ver el karting entre Riano con este parque. Con esta final que nos está entregando por ahora. Con Tiago Cofí que se quiere escapar. Y ahí está. La sinfonía de los motores. 150 centímetros cúbicos. Con el gran trabajo de nuestro equipo técnico en exterior. Hoy aquí en Villahuay. Recordemos el 1 y 2 de octubre. Estamos en Concordia. Pero antes el fin de semana que viene. Estamos en Concepción del Uruguay. Con las categorías provinciales. Cargadito el calendario del equipo Bandera Verde. Con esta final también. Que estamos viviendo. Cerrando ya nuestra transmisión por Radio MNP. Punto 3. Está ganando por ahora. Se quiere escapar adelante. Pero no le da a Tiago Cofí. Carte el número 9. Está ganando esta final de la Junior Antus. Hector Javi. Exactamente. No le sobra nada a Santi. Como todo el fin de semana que hago. Pero con cero a la punta de la carrera. Ese Sánchez. Lo va midiendo. Lo va siguiendo. Lo va estudiando. Nuestro primer momento de carrera. El calor va a decir lo suyo también. Carte el definitiva. Cierra recibiendo por el ritmo. Van a pasar por la recta principal para cerrar una nueva vuelta de carrera. En el inicio estamos de la final. De la 150 Junior A. 12 vueltas recordemos. 12 vueltas de la final. Cuando Iván Artigues ya no comenta novedades en la recta principal. Te escucho Iván. Han quedado los neumáticos desparramados sobre la recta. Veremos si se pueden retirar de allí los neumáticos. Golpe fuerte en el ingreso a la recta principal. Cuando pasaban en la vuelta anterior ya están retirando los neumáticos allí. Justamente de contención. Que amortiguan el golpe en definitiva en el ingreso a la recta. Javier la punta está en tu sector. Exactamente. Por ahora no hay ninguna señalización. Va todo el trencito mecánico. Se parece un tremendo. Un increíble prácticamente tremendo. Tremenda cantidad de que el favorito gana. Tiago Cofi. Segundo de ese estante. Y atrás. Todos todos y como la pelinora. Van a entrar en la recta principal y ya los voy a clasificar a todos. Cuando van pasando frente a nuestra cabina de transmisión está ganando. Tiago Cofi. Carte número 9. Se quiere escapar adelante del 7 de Ezequiel Sánchez. Que es su perseguidor por ahora. Pasaron por la recta. Los 29 protagonistas que van pasando. Gana Tiago Cofi. Segundo Ezequiel Sánchez. Tercero Ayrton Pérez. Cuarto Tiago Barce. Quinto Núñez. Sexto Caffo. Séptimo Bernay. Octavo Valentín Cofi. Noveno Valentino Veade. Décimo Juan Bautista. Fasciori vamos completando. Tomás Arocio. Clepe. Julio Velasque. 13, 14. Mateo Lampa. Serini. La Placete. Sánchez. Leonardelli. Sechini. Bauer completa los 20. Completamos el clasificador y ya vamos al móvil. Con Saka. Manzanares. Miller sigue. Bonino. Melchiori. López. Escuagre. Duarte y Gaviud. Me voy al móvil. Récord de vuelta para Tiago Cofi. Un minuto y sesenta. Sesenta y sesenta y más. Bien, Iván. Vuelvo con vos ahora para tener novedades del incidente en el ingreso a la recta. Era Gaviud desde el incidente. Se encuentra en buenas condiciones. Se bajó el karting. Lo corrieron en plena recta principal. Gracias, Iván Artigues. Con todos los detalles. Con Adri Lozán. Con Javier Bucci. Estamos en Villahuay. En el centro de la provincia. Disfrutando la final de la categoría junior. A te escucho. Cortito nomás. Te digo lente. El paso de la vuelta de Tiago Cofi le hizo señas a ese Sánchez le hizo directamente. Vamos, vamos, vamos. Porque se viene a Ayrton Pérez y compañía. Loto de punta. Así están dadas las cosas con Tiago Cofi. Con Ezequiel Sánchez. Con Ayrton Pérez que está completando el podio. Por ahora hay que aguantar. Viene Tiago Garza en el cuarto lugar. También con un buen ritmo en la carrera final de la categoría 150 junior. En el parque de la velocidad estamos promediando esta carrera ya. Por ahora con lindas maniobras prolijo al inicio. En esta primera parte te escucho. Recorre vuelta ahora para Sánchez. 1.27 centésimas. Bien, perfecto. Ahí está Adri Luzán con el cronómetro en mano. Marcando el vuelta a vuelta también de lo que va dejando esta finalísima. Cuando nosotros seguimos todas las imágenes de nuestro señor director. Perica Producciones también cuando seguimos las alternativas a través de la sesión en terreno de telecomunicaciones. A través de Bandera Verde.com.ar. A través de Radio UNER Paraná. 14.57 minutos. Termina esta carrera y estamos cerrando para Radio UNER para darle paso al fútbol. Ya viene Patronato. Ya viene Unión en 15.30. Transmite la caba de la fútbol por Radio UNER Paraná. Aquí en Villahuay avanza la carrera. Avanza la final para Kofi que está ganando por ahora. Tiago Kofi, Sequiel Sánchez, Ayrton Pérez, Tiago Arce, Núñez, Cafa, Bernay, Valentín, Kofi, Fascioli y Arosio. Completan los 10 mejores por ahora de esta carrera final, Iván. Que estamos viviendo de la junior A. Y ahora vemos cómo avanza la carrera. Ahora Kofi hace diferencia sobre Sánchez. Sánchez pasa a preocuparse por Ayrton Pérez. El tercero que se le viene y se le viene con todo el segundo. La escolta. Tiago Arce es el que comanda la fila india del cuarto para atrás. Ya van pasando todo por la zona de la curva de la antena. Y donde está el puesto de Kiosco, lo de pelo, justamente con el amigo Javier Bucci. Con la transmisión en vivo y en directo a través de la imagen de nuestro señor director. Que vamos de un lado para el otro con Kofi. Y hay lucha por el segundo lugar. Hay lucha por el segundo lugar cuando entran en la recta principal. Maniobra defensiva. Ahora de Sequiel Sánchez porque va, va Ayrton Pérez por afuera en el curvón. Intenta Pérez. Intenta Pérez. No la afloja. Pontón, apontón, apontón, apontón. Aquí en Villahuay, en este pasaje de la carrera. Pérez quiere ser el nuevo segundo. Pero por ahora se mantiene Sánchez. Arce un poquito más atrás también. Maniobra defensiva. Te escucho. Récord de vuelta. Ahora para el otro. Para el otro. Para el otro. Para Ayrton Pérez. Un minuto 25. Viene rápido Pérez. Y así lo marca. Adriel Ozan también en el cronómetro. Viene rápido Ayrton Pérez. Quiere ser el nuevo segundo, Javi. Y como que se lo lleva por delante a ese Sánchez. Va por afuera. Ahora por adentro. Y ahí Pérez es el casting del momento. Va avanzando con todo el estirado. Vuelta al ancla bien profundo. No esperá que no lo consigue. Tiago Arce gana. Pero ya no tiene ritmo. No tiene el de Pérez, por ejemplo, que está tercero. Y se lo lleva por delante a los rodillos. Cuando vengan a la recta principal van a cerrar la vuelta. Tendrán siete ya de competencia de doce giros de esta final. Aquí en el parque de la velocidad de Villaguay aparece. Tiago Cofía. Ahora vienen recortando y va Pérez. Va Pérez para hacer el nuevo segundo, Iván. Efectivamente. Pérez por adentro. Le cambia la trayectoria a Sánchez. Ahora se tira Sánchez. No, fenomenal. Sensacional. Pero tira Pérez. Se tira, 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 tira. Tiene que doblar. Solo la tiene izquierda. Acuérdale que da Pérez. Acuérdale que da Pérez que es el nuevo segundo. Tremenda lucha en el segundo lugar. Y Ayrton Pérez pasa a ese lugar. Ezequiel Sánchez tercero a esto lo aprovecha para estirar la diferencia. Tiago Cofía adelante. Y escaparse un poquitito más entre la lucha del segundo y el tercero. Respectivamente. Avanza la carrera. Siete vueltas y fracción tenemos. Javier, ya van rumbo a tu sector. Y ahora los hinchas de Tiago Cofía se preguntan. ¿Dónde está lo sanitario? Se viene con todo. Ayrton Pérez en mente de presión. Transpira a Tiago. En la punta de la carrera no tiene más. Créanme que viene del aire ya de vida para atrás. Hice una sombra amegasadera. Ayrton Pérez que se le viene encima. Es como una tormenta que se te encierne sobre la cabeza. En cualquier momento se viene el rato y se te echa un estudio. De ataque de Ayrton Pérez. La tormenta que se le viene a Ciudad de Cofía. Cuando termine esta carrera estamos cerrando para Radio Uner, para Nación Punto 3, para darle paso al fútbol. Ya en un ratito nada más nosotros continuamos a través de banderaverde.com.ar, a través de Campo y Ciudad 104.5, a través de una amplia cadena de emisoras en la provincia de Entre Ríos con toda la información. Con todo el karting entrerriano aquí en la Ciudad de Villahuay, en la Ciudad de Encuentro, en donde el astro mayor se hace dueño de la tarde de la jornada. Con 149 pilotos inscriptos, el campeonato entrerriano de karting está cerrando su sexto capítulo de la temporada aquí en la Ciudad de Villahuay. Exactamente, Santi 3 para triunfar, ganas Tiago Cofí. No hay diferencia casi con Ayrton Pérez, se le viene encima, amenaza permanentemente el piloto de Parada del San José y se salte, no se va por vencido, está tercero. Y atrás, un segundo pelotón, con la posibilidad también de Thiago Arce. Con el resto del parque que viene metiendo presión, también un segundo pelotón linda la carrera. Tiene Javier por todos lados, ganas Tiago Cofí, se viene, se viene, se viene Pérez. 3 de la tarde en todo el territorio nacional, estamos en Villahuay ya promediando la parte final de esta carrera cuando pasa por la recta vuelta número 9. De competencia para Cofí que está ganando, pero ahora va Pérez, va Pérez, va Pérez, va Pérez. Ah, en esta no, en esta no, se nos viene una definición no apta para cardíacos aquí en Villahuay. En el parque de la velocidad estamos en la cabina principal de la torre de control, llevándole todas las alternativas a través de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Todo el automovilismo, todo el karting la semana que viene, estamos en Concepción del Uruguay. Un ritmo tremendo de Pérez que ya pasa al frente, ahora, 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 sí, 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 sí. Maniobra para pasar al frente de Ayrton Pérez cuando va Cofí nuevamente, contalo Javi. Se pasó un poquito Ayrton Pérez, un poquito redondo por demás y por afuera, ahora por adentro está Cofí, la punta de la carrera y ese estante aprovechó que se reabla un poquito al diablo, tira todo. Ahí está, Ayrton Pérez en ese estante, nuevo segundo, el gol de la cosa como estaba. Ivana, Cofí, segundo, Sánchez, tercero, Ayrton Pérez, que tiene más que los dos, se pone lista la carrera en la parte final. Carrerón, Iván, estamos viviendo la parte final. Iván, ahora en recta principal, los tres en una maldosa, parece Sánchez mejor armado, pero se tiene que borrar atrás para la sucia, si quiere tirar por adentro, a ver qué hueco, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve. Y el gol de quinto, Diego, Cofí, Sánchez a la punta de la carrera, señores y señoras, ahora la hacen dos por uno, pero también se le mata a Cofí, que tiene que pensar en el campeonato. Sí, señor, y segundo, Ayrton Pérez, una carrera, lo decíamos, no apta para Cardiacos, se está terminando la final, vuelta y fracción y se termina, puede ser para cualquiera, tremendo, va Pérez, 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 adelante y Sánchez que se replica nuevamente y Cofí, tercero, veremos qué puede hacer, Javier, lo tenés vos. Y en esta vuelta, no se fue tan ancho, Ayrton Pérez, por eso conserva la punta de la carrera, ataca Sánchez, se viene Cofí también, y se va a seguir el polo, vienen todos peleando por lo mismo, se ve la definición de esta caja, muy cerca de ellos, Ayrton Pérez a la victoria, pero ahora se termina la carrera. Le queda una vuelta y fracción para que se termine cuando viene la recta principal Ayrton Pérez para ver el cartel de última vuelta. Últimos 1.200 metros de cuerda en el trazado de Villahuay, le quedan al de Paraná, al 112 de la categoría que había alargado desde el cuarto lugar que está ganando. Segundo lugar parece que el Sánchez, a la expectativa, viene Cofí, tercero, por última vez. Ayrton Pérez transita la zona interna y empieza a ser una luz de diferencia a Ayrton Pérez que se quiere llevar la victoria en esta sexta fecha de la temporada para la 150 Junior Ava. Por última vez, Javier transita en tu sector. Martilló, martilló tanto que consigue armar una victoria tremenda. Ayrton Pérez se la punta de la carrera, el más sólido sobre la segunda mitad de la misma. Un karting veloz, supermente constructivo, a ver si hablando de lo sensativo, superativo a Ayrton Pérez para lograr la victoria. ¡Vente, tengo aquí completo en el código! Allí viene por última vez Pérez para ingresar en la recta principal y ver caer la cuadriculada que lo está esperando. Va a ganar el de Paraná, va a ganar... Ganó, ganó a Ayrton Pérez y lo festeja como una victoria. Se que el Sánchez también ven todos caer la cuadriculada en la recta principal. Vamos cerrando nosotros esta final presentando clasificadores y ya cerramos en Radio Unel Paraná. Fabián Hermanos, venta de respuestos y accesorios para motos y karts. Preparación de motores 2 y 4 tiempos con asistencia en pista y alineación. Elegí Fabián Hermanos, siempre acompañando al automovilismo zonal. Vamos clasificando esta final y ya cerramos nuestra transmisión por la 100.3. Continuamos por el resto de las radios, por Bandera Verde también. También en esta tarde aquí en el Parque de la Velocidad de Villahuay. Clasificamos la victoria de Ayrton Pérez, Carrerón no apta para Cardiacos en el centro de la provincia de Entre Ríos. Allí está la vuelta de honor justamente. Allí va Iván Artíguez. Presentamos clasificador a continuación de lo que dejó esta carrera final. Y la victoria precisamente para Ayrton Pérez, Ezequiel Sánchez, Diago Cofi, los 3 del podio. Arce, Núñez, Cafa, Bernay, Valentín Cofi, Juan Bautista Faciori y Tomás Arocio. Completó los 10 mejores. Completamos el clasificador de esta carrera con Julio Velázquez, 11, 12, Pacerini, 13, Clepe, 14, Bauer, Leonardelli, Sac, Sánchez, perdón, Manzanares, Melchiori, Bonino, López. Los 20 clasificados. Completamos con Cecchini, Beade, Sac, Duarte, Lang, Millersic, Escuaglia y Laplacete y Gaviud. Los 29 protagonistas de esta final aquí en el Parque de la Velocidad. Ayrton Pérez, ganador en la categoría 150A. Felicitaciones por esta victoria. Bueno, muchas gracias. Dejamos agradecerle a toda la familia. Sí, tuvimos una victoria muy linda, muy linda carrera, muy peleada. En las primeras vueltas que llegaba a cuarto y después pudimos pasar a Thiago, después a Sánchez y a Kofi y pudimos quedarnos con la victoria. Buenos puntos para el campeonato, así que vas a ir trabajando con todo el equipo. Sí, ahora descontamos un poquito, capaz que 5 o 6 puntos. Nos acercamos cada vez más y bueno, a pelearlo nomás. Te dejo agradecer a toda la familia que hace esto posible. Dale, déjame agradecerle a Aruz, a Roberto Martínez, a Peppers, a toda mi familia y a Lima que siempre me ayuda. Ezequiel Sánchez, segundo escalón del podio en la 150A. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Nos ayudó por un poquito la victoria, por el tema del ritmo del chasis, pero tuvimos la posibilidad y la desaprovechamos. Realmente un kart incontundente durante todo el fin de semana y esto se debe a todo el trabajo del equipo que hay detrás. Sí, y pudimos hacer la pole, ganar la serie, pero no nos dio en la final. Fin de semana redondito, por así decir. Y bueno, esto es mérito de todo el Ramos, del Negrito Ramos y de mi familia, que me apoya. Tiago Cofi, tercer escalón del podio en la 150A. Felicitaciones por este resultado. Bueno, dale, muchísimas gracias. La verdad que sí, una muy linda carrera, donde, bueno, fui ganando la mayor parte y faltando cuatro vueltas por ahí, el rendimiento dejó de ser el mismo. El ritmo, el ritmo como que cayó un poquito y bueno, eso me hizo caer, digamos. Y bueno, la pelea está donde pude. Quedé segundo, volví a quedar primero, pero bueno, después me alcanzó para tercero. Así que nada, un fin de que positivo, digamos. Así que bueno, vamos a tomarnos revancha en Concordia. Un gran funcionamiento en el karting, así que hay que agradecer a todo el equipo. Sí, tal cual, un gran funcionamiento. Así que bueno, déjame agradecerle principalmente a Cristian Roca, que bueno, trabajó muchísimo en los motores para esta fecha. No cedió, pero bueno, dedicárselo a él especialmente. A mi viejo, a Piojo, a Pablito que vino, a Carqueja también, a Tachuela. A mi sponsor, a mis amigos y a toda la gente que siempre está, a Sanetti y a toda mi familia.